La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitido de su cargo decisión que se produce un día después de que la comunidad decidiera solicitar entrar en la fase 1 de desescalada, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión y ha confirmado un portavoz de la propia Consejería de Sanidad. Tras esta noticia, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una reorganización de la Consejería de Sanidad y ha nombrado al exdirector del Hospital Provisional de IFEMA, Antonio Zapatero, al frente de una nueva Viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19 que coordinará la gestión de la pandemia. La renuncia se produce una vez que la Comunidad de Madrid decidiera, ayer en el Consejo de Gobierno, presentar al Ministerio de Sanidad su propuesta desescalada el 11 de mayo, al entender que cumplía con los criterios fijados por el Ejecutivo Estatal. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han explicado que Fuentes ha presentado su renuncia oficial este jueves por la tarde, por lo que deja ya de ejercer este cargo.